¿Qué es la belleza? El concepto de belleza es subjetivo, no se puede medir y puede variar mucho de persona a persona y de cultura a cultura. A menudo se la describe como una combinación de cualidades que agradan a los sentidos o se asocian con el atractivo estético. Se encuentra en todas partes. En una pintura, una puesta de sol, incluso en un rostro sonriente. Abarca varios aspectos, entre ellos están belleza física, belleza interior, belleza estética, belleza cultural, belleza personal, tiempo y tendencias. Algunos dicen que la belleza está en los ojos del espectador. En resumen, la belleza es un concepto multifacético que abarca atributos físicos y no físicos. Puede ser influenciado por factores personales, culturales y sociales. En última instancia, la belleza es una cuestión de percepción personal y puede variar ampliamente de persona a persona. Es subjetiva, omnipresente, variable y emocional. Es lo que elige tu corazón.